Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a hablar un poco sobre Donald Trump y la paz que logró entre Sudán e Israel. Se pudo filmar una conversación entre el líder de Sudán y Netanyahu de Israel. Todo el mundo pudimos escuchar. Este Sudán queda fuera de la lista de países generadores del terrorismo. También voy a hablar un poco sobre la historia de Obama. ¿Cómo es que su mandato ha sido uno de los más nefastos de la historia? ¿Cómo es posible que Trump esté logrando esta paz? En primer lugar, logró la paz entre Emiratos Árabes e Israel. Y ahora estamos hablando de la paz entre Sudán e Israel. Pues lo único que está haciendo es siguiendo los pasos de Obama y deshaciendo todo el desastre que ha dejado detrás. Vamos a hablar de cómo se estuvo enriqueciendo todos los altos funcionarios de la administración pasada. Haciendo negocios con la guerra. Estamos hablando de las personas más nefastas. Demonios encarnados. También vamos a hablar sobre tres celulares que aparecieron por ahí. Un personaje que asegura haber estado haciendo negocios. No solo con Hunter Biden, sino también con el Big Daddy que es refiriéndose a Joe Biden. Bueno, esto es Liberación Humana y comenzamos. El Nobel Peace Prize no solo ha sido usado a honor específicamente, ha sido usado a dar momentum a un set de causas. Y por eso voy a aceptar este award como un llamado a acción. Un llamado a todas las naciones para confrontar los desafíos comunes del siglo XXI. President Obama ha estado en office por menos de un año cuando se fue a la Nobel Peace Prize. El decisión de grantar el prize provocó strong reactions. Obama, quien recibió el premio Nobel de la Paz, será recordado por un mandato lleno de hipocresía. Su política exterior fue terrorífica y bajo la bandera del terrorismo que heredó de George Bush, él mismo será recordado como el presidente más bélico y el mayor terrorista de la historia. Durante su mandato invadió siete naciones a las que saqueó, dejó en la ruina total. Él mismo permitió la trata de personas, permitió que asociaciones como la de George Soros, de la familia Clinton, los Biden, entre otros, abarrotaran sus baúles con billones de dólares, así como millones de personas inocentes asesinadas, producto de las guerras y conflictos creados por ellos. En países como Irak, Palestina, Siria, Afganistán, Emiratos Árabes, Kosovo, Sudán, Egipto, Libia, ellos fueron el terrorismo que tanto tememos. Estas personas son el mal encarnado. La pregunta es, ¿por qué siguen con vida? ¿Por qué no están encarceladas? El Estado de Israel y la República de Sudán han acercado a hacer paz. Esto es por muchos, muchos años. Están a dudas, para ponerlo bien, y para normalizar sus relaciones. Este será el tercer país donde estamos haciendo esto y tenemos muchos, muchos más que vienen. Bueno, quiero decir que estamos expandiendo el círculo de paz tan rápidamente con tu liderazgo, señor presidente, tu equipo de la historia en el comienzo. En el pasado debate pudimos ver la diferencia entre las dos personalidades. Por un lado, Joe Biden acusando a Trump de hacer relación con Corea del Norte. Y Trump contestó que cuando Obama dejó su cargo, dejó hecho un relajo. Lo que está haciendo Trump es dejando a un lado esos negocios turbios que enriquecieron a Biden, que enriquecieron a Hillary, que enriquecieron a Obama con los saqueos, con la trata de personas. Eso lo deja a un lado. Y como buen negociante, como buen empresario que es Trump, como ya lo dice él, él no es político. Él está viendo todo esto como si fuera un negocio. Ahora se está poniendo de acuerdo con naciones que hace 20, 30, 40 años no tenían relación. Inclusive, Sudán era considerado uno de los países en la lista de la generación del terrorismo. Ya vimos anteriormente que el terrorismo es una falsa bandera para poder tener el pretexto de invadir naciones. No, no hay más subsidios para cada uno de esos. No hay más subsidios para cada uno de esos. No hay más subsidios para cada uno de esos. No hay más subsidios para cada uno de esos. No hay más subsidios para cada uno de esos. Y creo que es críticamente importante en día uno que terminemos cualquier subsidios para las leases en las las públicas. ¿Qué es, por ejemplo, que no hay que parar el fracking y parar la pipeline y la estructura? Sí, sí, la pipeline, exactamente. Como podemos observar, Joe Biden continuamente se está contradiciendo y la única cosa que dice es, no es cierto, no es cierto, pruébalo. Y continuamente se está probando que no solo está mintiendo, sino también está involucrado en muchos negocios turbios. Su hijo está obviamente involucrado no solo en el tráfico de influencias, en aprovechar la vicepresidencia de su padre para hacer negocios, para presionar a los países, para que le den dinero, para que le den contratos millonarios. Con lo referente a la utilización o no de carburos, de gasolina, de petróleo, aquí estamos hablando también de parte de la agenda globalista que es la falsa bandera del calentamiento global. Aquí lo único que están tratando de hacer es cobrar impuestos por las emisiones de carbono. Con esta forma haces imposible para la mayoría de las empresas poder pagar esos impuestos, comenzando una desindustrialización que se va a extender. Si es que esta persona llega al poder, se pudiera extender a nivel global. No solo se han recuperado y ya tienen en su poder tres computadoras de Hunter, sino también sale una persona que dice haber hecho negocios no solo con Hunter, sino también con Joe Biden. Él dice que tiene tres celulares. Vamos a ver a continuación esta rueda de prensa con este personaje. Veamos. It would bury all of us, man, the Bidens included. I have no wish to bury anyone. I've never been political. The few contributions I have made have been to Democrats. pero lo que yo soy es un patrón y un veterano. Para proteger mi nombre y mi reputación de mi familia y mi reputación, necesito asegurar que los factores son adecuados. En el año 2015, me fui acercado por James Gilliard, quien he conocido por muchos años, sobre joining him en un deal que dijo que involucra la China state-owned Enterprise, CFC China, energía, y lo que se llamó una de las más prominentes familias en los Estados Unidos. I was informed first by Gilliard, y luego de Hunter Biden, y por Rob Walker, quien estaba trabajando con los Bidens, que los Bidens wanted a formar un nuevo entidad con CFC, que era para invertir en infraestructura, real estate, y tecnología en el mundo y en el mundo. Y el entidad inicialmente se capitalizó con $10 millones, and then grow to billions of dollars of investment capital. After months of discussion, I agreed at Gilliard and Hunter Biden's request to become CEO, I was introduced to Joe Biden by Jim Biden and Hunter Biden. The Biden's family business plans with the Chinese, with which he was plainly familiar, at least at a high level. In a statement, Bobulinski told Fox News, I've seen Vice President Biden saying he never talked to Hunter about his business. I've seen firsthand that that's not true, because it wasn't just Hunter's business. They said they were putting the Biden family name and its legacy on the line. A May 17th, 2017 text message, Hunter purportedly writes to his colleagues, the Chinese are coming to be my partner, to be partners with the Bidens. Bobulinski adds, quote, I realized the Chinese were not really focused on a healthy financial ROI, return on investment. They were looking at this as a political or influence investment. Bobulinski says there was a power struggle, and in June of 2017, Hunter rants about not wanting to sign over, quote, my family's brand, my family's only asset to Tony Bobulinski. Bobulinski explains, once I realized that Hunter wanted to use the company as his personal piggy bank by just taking money out of it as soon as it came from the Chinese, I took steps to prevent that from happening. Which says 10% held by H for the big guy. In that email, there's no question that H stands for Hunter, big guy for his father, Joe Biden. Bobulinski says he will share his information with the Senate Finance and Homeland Security committees. Separately, Fox News has learned when the subpoena of a laptop and hard drive purportedly belonging to Hunter Biden came in connection with a money laundering investigation, according to documents obtained by Fox and verified by multiple federal law enforcement officials who reviewed them. It is not clear the status of that investigation or if it is directly related to Hunter Biden. During these negotiations, I repeated to Hunter and others that Sino Hawk could not be Hunter's personal piggy bank. Hunter became very upset with me. Instead, I found out from Senator Johnson's September report that the $5 million was sent in August 2017 to entities affiliated with Hunter. The evidence sits on these three phones. I don't want to go into anything any further. We'll pay for your expenses of being here. Thank you. Thank you. Who invited you and paid for your travel, sir? I paid for myself. Did Rudy Tugliani have anything to do with your appearance here? Some Republicans argue it's time for Joe Biden to talk. The American people deserve some answers here. There is a reference in a May 2017 text message about the need to stress to Hunter, Does he want to be the reason or factor that blows up his dad's campaign written before a campaign was launched? Experts say potential legal issues could be money laundering, tax evasion and failure to register as foreign agents, in this case, China. What are you thinking? Do you think they have these three phones? Do you have these phones? Those phones of justice, as I call them, What else can we do to demonstrate that, One, one, Donald Trump is getting some incredible things like the peace in the Middle East, he also mentioned that there are more movements of peace, he also signed a contract to not allow you to kill, matando en abortos, que se sigan enriqueciendo hospitales abortivos como el de Parenthood ya hay un video donde les mostré en un video anterior haciendo negocios con estos abortos por este tipo de detalles es que yo me paro frente a las cámaras para poder concientizalizar un poquito más a la gente que duden un poquito porque los medios de comunicación están ahorita diciendo que todo esto de Hunter Biden, que todo esto de las computadoras que ya es pruebas, pruebas que se pueden rastrear, que ya están en el poder del FBI están diciendo y atrasando un poquito más la opinión pública, diciendo que esto es una jugada venida desde el Gremlin, cuando no es cierto, cuando ya se tienen videos ya se tienen audios, cuando ya se tienen testigos, cuando ya se tienen funcionarios y se tiene también la lista de las visitas, de las juntas todo concuerda con los datos que están exponiendo, se aproximan las elecciones, es evidente que Donald Trump tiene una mayor aprobación por parte de los ciudadanos estadounidenses, que Biden no separa ni siquiera las moscas en sus mítines, que se contradice que no puede ni juntar dos palabras y hacer una oración completa, como decía el movimiento de la letra 17, es un octubre rojo es un octubre de revelaciones y nosotros no nos queda más que sentarnos a guardar y seguir investigando dejemos a un lado los medios de comunicaciones que están manipulando y comencemos a investigar, a utilizar la lógica a la intuición esto ya no les suena a un super gato encerrado, esto ya es como un león encerrado pues bueno, esto es Liberación Humana y mañana subo la siguiente parte de los celulares de la justicia esto es Liberación Humana y les recuerdo que si les gustó ponerle like y suscribirse a mi canal para yo poder tener la motivación de seguir creando, muchísimas gracias gracias